Música Si fueras una luz del cielo Si fueras como viento de maravilla Llegarías hasta el corazón Y que se esconde como yo Si fueras solo la mitad Me encontrarías ahorita Hasta que él Y que es de verdad Y que si fueras para toda la vida Si fueras para toda la vida Sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Si fueras solo la mitad de agua Nadie volvería a te decir Que fueras una gota de agua Si fueras solo la mitad de agua Si fueras solo la mitad de agua Si fueras solo la mitad de agua Y que si fueras solo la mitad de agua Yoisteria la persona más feliz Te quiero para toda la vida, te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Y si me fueras para toda la vida, tú fueras para toda la vida Sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida, te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Y si me fueras para toda la vida, tú fueras para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Aplausos a Patri Aplausos a Patri